Pronta intervención de la policía metropolitana en Popayán frustró un caso de fleteo la tarde anterior. Dos personas fueron capturadas. Un juez envió a la cárcel a presunto responsable de cegarle la vida a la líder social en Cauca, Mariela Reyes Montenegro. El caso ocurrió el pasado 2 de enero del año pasado en Santander de Quilichao. Alcaldía y organismos de socorro visitaron afectaciones causadas por el invierno en López de Micay, Co del Cauca, a un paso de convertirse en cooperativa de ahorro y crédito en el departamento. Contraloría General desata polémica y advierte que tomará acciones penales contra entidades del sector salud en Colombia. Treinta becas para mentes autónomas en el departamento entregará la compañía energética de occidente SEO en alianza con la corporación uniautónoma del Cauca. Los beneficiados serán treinta jóvenes de los estratos uno, dos y tres, víctimas de violencia y los que tengan mejor rendimiento académico. Le damos acceso a educación de calidad a jóvenes en situación vulnerable. Dos capturados en Popayán, uno es investigado por hurto de motocicleta y el otro por hurto en modalidad atraco. Tres caucanos participan en Mundial de Fútbol de Salón en la República de Argentina. La embajadora de Irlanda visitó el departamento del Cauca.